¡Hola a todos! Bienvenidos a Galaxia Funko Bueno chicos hoy tenemos un pedazo de paquete de trozos de cacho mega caja de Funko Europa pero la caja es súper blandita y ha llegado como veis aquí rota aplasta aquí el pliegue este porque además el cartero no tenía nada mejor que hacer que coger paquete así meterle el dedo y transportarla así cogida de aquí todo arrugado pero bueno aquí otro porrazo viene machacada a ver que nos encontramos voy a coger el cuten y María dale rápido bueno para ver que nos encontramos dentro de momento un poquito de burbuja burbuja no papel farfogia vamos a ver 1 2 3 4 bueno 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 5 6 no me lo creo perfecto mira en sus cajitas respectivas así sí Funko Europa está aprendiendo ha costado trabajito pero lo está haciendo vamos ya sacándolo vale esto por un lado esto por otro por aquí otro y mira por debajo también no está nada mal vamos a quitar todo esto de en medio y aunque el transportista lo ha traído fatal si se envuelve de esta manera llega perfecto así se interesa la verdad ahora mismo estoy nervioso no sé por cuál empieza porque la verdad estamos grabando porque con los porrazos que venían yo creía que había llegado alguno destrozado pero no vamos a empezar aquí con una de mis colecciones de anime de My Hero Academia esta es la profesora Midnight estaba ya un poquito cara la vimos y un amigo que tengo yo que lee el manga me dijo Ale si te gusta píllala no sé por qué pero le he hecho caso y la ha pillado la añadimos a nuestra parte de profesores que guay la verdad es que viene impoluta no ha llegado nada tocada perfecto todas las esquinas y ahora uno que le gusta a María y a mí también y es este exclusivo Darth Vader que no han hecho un poquito la faena la verdad porque este exclusivo de la Funko Shop ya ha llegado con la pegatina de especial edición a ver si nos lo remedian y nos envía a la pegatina que yo creo que no está bastante chulo el sable mola mucho y tenemos uno en nuestra colección por ahí María déjame por aquí la foto que se le parece muchísimo voy a seguir abriendo esto a ver si puedo yo ya lo estoy viendo vale esto lo hemos pillado porque se lo vimos en el canal a José veamos por aquí su logo de Funko Teca y Toribio House también su logo por aquí y como nosotros ya teníamos la primera parte de la colección María déjame por aquí la fotito y son estos increíble monstruitos de Funko de bosque huelmo de forest perdón por mi acento británico del sur vale y este que se llama liberbot es así en una mezcla de varios animalillos este parece medio cocodrilo me parece a mí no lo sé aquí tenemos el primero de los animalitos y este es supercookie es mod este es el número 9 y este es el 10 de estos muñequitos hay varias versiones una que creo que son estas que son de primavera después está la de verano la de otoño y la de invierno de diferentes colores pero todos los muñequitos son iguales lo que cambia son algunos colorines que tiene en invierno son más tono azulito en verano más rojizo en otoño así marroncito pero bueno estos son los normalitos así que ya tenemos dos cajitas otra cajita que se va y ahora vamos por la grandota a ver si adivináis por dónde van los tiros que cuestan ya la ha abierto de más no quería que se viera otro animalillo del bosque Magnus Twiston como pesa, este es grandote mi colega Toribio dijo, este es grande, grande que como íbamos a comparar unos chiquitín con este pues cuesta lo mismo, si, yo no lo entiendo tampoco, pero bueno cuando vienen unos grandotes, mola, pero ya te digo, que pesa una barbaridad, vamos, deja por aquí y vamos con unos chiquitín Mulch es muy cookie, no se parece, tiene cuernos de cabra, creo si, además tiene la barba como las cabras van por números, el 8, el 11, el 9, el 10 y este Sapo Watt que también es enorme, no pesa tanto como este pero mira que cookie, con los animalillos por las barbas y ahora vamos a quitar esta cajita vamos a colocarlo y lo vemos fuera de caja listo, ya lo tenemos fuera de caja ¿y qué ha pasado aquí? pues claro, han visto a sus amiguitos y se han venido con nosotros esta es la primera tirada, que ya María os ha puesto una fotito la verdad que lo compramos de los primeros funcos que compramos así nos costaron una pasta, porque lo tuvimos que importar de Estados Unidos porque aquí no se conocían, nos parecieron súper monos y nos lo traemos el pan entero y la verdad es que son una pasada ahora mismo la verdad no me acuerdo de los nombres este era medio, no sé, mediocito, medio abeja por los colores y demás este parece que tiene algo dentro no sé si han metido piedrecitas, una habichuela o cualquier historia no lo vamos a mojar, no vaya a ser que empiece a echar ramitas como es del bosque aquí tenemos este, que parece un chupacabra chiquitito, con los colmillos y las alitas es súper cookie como dice María, súper cookie esta cabra montesa también sus rabitos los cuernecitos, súper chico le pesa tela la cabeza yo no sé cómo se aguanta de pie por la cola que tiene este que tiene una orejita y unos cuernos porque cada uno son varias mezclas aquí a lo mejor de rata o algo así la cola, son mezclas de animales este, súper chico la cola tipo ardilla los cuernos así de ciervo la carita también parece una ardilla así con cuernos de ciervo y el grandote este que no sé lo que es medio oso no me voy a meter en eso berenjenales los colores son súper bonitos la colita así en a raya y ahí, el número 7 de esta colección es muy parecido a este lo que cambia son los colores que tiene un antifaz y un báculo como este María, déjame la fotito por aquí por favor y ahora que ya hemos enseñado esta parte pues vamos con los nuevos este es el 8 9, 10, 11 y 12 lo he puesto en orden pero este es un pasote tiene ahí un caracol mira qué detalle tan chulo los cuernos este lo tiene como si tuviera roto y este entero estos detallitos se los pierde la gente y que no los saque de la caja esto no se ve a simple vista el caracol ese por ahí tiene una melena así parece un hombre de las nieves qué chulo las orejitas los cuernos es semi-transparente la piedra la verdad es que si le da un poquito la luz es traslúcida este era Magnus este Liberworth es chiquitito pero no es me he equivocado si, al colocarlo van así después comemos ese este sí esta es la rana Liberworth es tipo rana sapo con los colorines azules la colita así las escamas los dientecitos la lengua es gracioso son monstruos que se le han sacado Funko de su invención y mola y ahora si vamos con Smox lo que hoy vas diciendo súper chiquitito pero en comparación pesa casi igual que el grande no es coña es súper compacto y este chiquitito por ejemplo lo coge y no pesa pero este se mantiene de pie porque pesa muchísimo la han metido hormigón seguro dentro toda una piedra y no veas te abre la cabeza por lo menos las orejitas así en tipo murciélago la lengua de serpiente así en bífida partida por la mitad no sé tiene una mezcla melena de león o sea este tiene la mezcla más rara tiene hasta escama y una cola sin tipo de lagarto también o sea pues mira tiene así las patitas como si fueran de rana también los piececitos o sea la mezcla más rara que he visto yo reconozco varios animales el modelado es increíble y ahora vamos con esta cabra que se parece a este pero no tiene los cuernecitos diferentes es medio cabra más se le ve y una cosita super cookie es la cola que la tiene del mismo color que el mechón de aquí adelante amarillo otro detallito que se pierden los que no lo sacan de la caja es super curioso es cabra los pies son de cabra los cuernos de cabra los chivos y la perillita los dientes los colmillitos están super bien hechos la verdad una versión glowing de dar de alguno de estos monstruitos lo dejamos ahí a Funko que se lo piense porque puede quedar bastante bien y yo creo que el que más me llama la atención de todo es este a este es Mulch que creo que no he dicho el nombre y este es Sparwood porque es grandote supongo que será el líder de todos ellos pues tiene la vara tiene los animalillos así por medio de la de la barba las trencitas los cuernos tipo de árbol por detrás no tienen ningún detalle así característico lo que sí me ha llamado la atención y dice mi amigo Toribio es un patito para meterlo en el agua para los niños jueguen con ellos yo no sé le falta el pito para apretarlo no sé por qué hacen estas cosas Funko no lo entiendo pero bueno la nariz así la tiene de un color diferente un azulito me llama mucho la atención este Funko este y este son de mi favorito y ahora vamos con la parte aquella de allí que hemos empezado por los animalitos de Funko del bosque y ahora vamos por los de anime Midnight que está todos los de los anime lo hacen increíble se parecen muchísimo tiene hasta el lunar en la cara el bastón las botas el traje super sexy que lleva las lentes y es que ella tiene una característica especial que se rompe el traje y se agrega como un perfume en la piel que deja a la gente dormido y ese es su super poder de super héroe está super chula no sé para mi colección de maestros y ahora vamos con el lado oscuro de la fuerza y es este increíble Darth Vader wow sigue haciendo la fuerza la pose y es super chulo el sable de luz que lleva comparado con los otros se le han currado bastante tiene un tono más carmesí más translúcido y es muy 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 bonito muchísimo detalle es que aunque sea negro el detalle de las piernas de las botas de los guantes la diferenciación que lleva en la capa los botones de aquí delante la máscara es increíble y ahora sí que sí nos vamos al giroscopio de las botas de las botas de las botas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video